El saludo especial a los señores regidores que se encuentran el día de hoy acá con nosotros, al presidente de MEXA, a Toto Núñez, igualmente a los funcionarios y amigos que el día de hoy están aquí, en este nuevo teatro, en estas nuevas instalaciones, en este remozado local para la cultura, para el arte y esperemos que todos cuidemos aquello que pertenece a todos porque este teatro no es del alcalde, este teatro es de todos ustedes, de todos aquellos que les gusta el arte, que les gusta la cultura, que les gusta la música, las danzas, la poesía, el teatro para ellos, la verdad, y quiero que el día de hoy, que hacemos la primera presentación en este escenario nuevo de nuestra ciudad de Arequipa, pueda ser motivo de que los próximos días podamos tener reuniones culturales constantes para que esto sea la fiel expresión de lo que es la cultura en Arequipa. Arequipa está creciendo culturalmente y está creciendo en base a que ya los arequipeños estamos notando a nuestra ciudad como parte nuestra, porque todavía Arequipa estaba muy lejana, los arequipeños no caminábamos por Arequipa, pasábamos en vehículo, la mirábamos de reojo, cuando pasábamos por la catedral simplemente la mirábamos, nos presidábamos y eso era todo. Ahora estamos caminando por la plaza de armas, estamos caminando por nuestra ciudad y vemos qué hermosa había sido Arequipa. Oiga, no la había visto así. muchos dicen, qué hermosa que está ahora, siempre ha sido hermosa, lo que pasa es que nosotros no la apreciábamos así, porque no caminábamos por sus calles, no nos deteníamos un momento a apreciar la belleza de la catedral, de los portales y ahora mucho mejor después después de que se reconstruya la compañía, que se reconstruya San Agustín, cuando tengamos ya toda la plaza de armas y los aledaños con el equipamiento urbano necesario y digamos con orgullo, hinchando el pecho, esa es mi Arequipa. Y con ello dar paso a la cultura, queremos que en nuestra plaza de armas todos los días tengamos expresión cultural. Le había dicho a la gerente de cultura que tengamos los lunes de Yaraví, los martes de la poesía, los miércoles del teatro, los jueves de la danza, de tal manera que todos los días tengamos un espectáculo diferente y tengamos a nuestros artistas ocupados, a nuestros artistas dando lo mejor de sí, porque aquí en Arequipa hay bastante talento, miren ustedes misman, miren ustedes la tuna mayor, por citar solamente dos ejemplos, tenemos poetas, tenemos danzarines, tenemos intérpretes de Yaraví que se está perdiendo y no queremos que se pierda. Queremos que todos aquellos que amamos la cultura, estemos presentes en cada una de las interpretaciones de aquellos que tienen puesto su sentimiento en cada uno, en cada cosa de lo que hacen. Por eso es que esto queríamos que esté completo, que tenga sus reflectores, que tenga su iluminación, que tenga su equipo de sonido, que tenga su aire acondicionado, que las botacas sean confortables, que se sientan cómodos, porque también tenemos que tener lugares dignos para la cultura, aunque la cultura se puede hacer donde nos dé la gana, porque es así, pero no importa, acá también tendremos un lugar adecuado, un lugar hermoso para hacer cultura. Yo creo que ustedes sí saben lo que es cultura y van a saber apreciar esto, porque esta es la primera presentación, porque vamos a inaugurar esto, si es posible, todos los días. La próxima semana vamos a tener villancicos a propósito de la Navidad, donde los niños, los jóvenes, le canten a nuestro Cristo Jesús. Queremos llenar de Yaraví este escenario, queremos llenar de poesía, queremos que venga lo más selecto de la ciudad a interpretar aquí, en este escenario, lo mejor que tienen, saben una cosa los artistas, lo mejor que tienen es su corazón, sus sentimientos, porque en cada uno de las interpretaciones le ponen el alma y esa alma representa, está cerquita de Dios, Dios, porque Dios, como lo dije anteriormente, quiso manifestarse en cada uno de los artistas, para estar más cerca de la gente y de la expresión cultural que tiene cada uno, cada uno de ellos y que se contagia enormemente de lo que nosotros también sentimos. Entonces, son sentimientos culturales que nos unen, sentimientos amicales que nos unen, sentimientos de afecto, cariño, amor, hermandad, solidaridad que nos unen. Qué hermoso realmente es amar a la cultura. Por eso, este escenario va a ser uno de los escenarios más que tenemos en Arequipa. Tenemos el teatro municipal, tenemos el teatro del Palacio Metropolitano de Bellas Artes, que vamos a tener ya próximamente también el Ateneo, en perfectas condiciones, como un teatro más para la ciudad. Tenemos este teatro del Arequipa y vamos a tener la Plaza de Armas como escenario natural y hermoso para hacer cultura. Y eso es lo que quiero que todos ustedes lo difundan. Queremos que difundan que vamos a tener espacios importantes para la cultura. Yo no quiero aburrirnos más porque queremos seguir escuchando. Solamente era esta parte porque este es el inicio. Es el inicio de todo un mes de inauguración de este Teatro Arequipa, que esperamos sea de su agrado. Esperamos que todo el esfuerzo que le hemos puesto, todo el esfuerzo que le ha puesto la gerencia de desarrollo urbano para que esto sea hermoso, todo el esfuerzo que se ha hecho para tener realmente un escenario de primer nivel en Arequipa, sea de agrado de todos ustedes. Con mucho cariño, con toda la profunda humildad que tenemos, se lo dedicamos a ustedes, los que están aquí esta noche, para que lo disfruten, para que lo vean y sobre todo vivan, vivan la cultura que tenemos en nuestra ciudad. Muchísimas gracias por asistir. Reitero, muchísimas gracias a Big Bang, muchísimas gracias a la Tuna Mayor, a mi hermano del alma, Don Panchito, mi tocayo. Muchísimas gracias siempre de todo corazón porque creo y estoy convencido que todos y cada uno de ustedes aman profundamente la cultura y van a estar acá las veces que sea necesario para poder alentar a nuestros intérpretes y sobre todo vivir también esta cultura que todos amamos. Muchísimas gracias y esto es para ustedes. Muchas gracias.